¿Qué es el caso de un niño con manos y pies rojos? El paciente venía presentando un enrojecimiento con un dolor que se presentaba en episodios especialmente exacerbado por el calor, por el ejercicio físico. En los últimos tres meses el paciente ya no toleraba el uso del calzado, tenía que estar la mayor parte del tiempo descalzo y utilizando chanclas. Y en el último mes el paciente había tenido que sumergir sus extremidades durante la noche, casi que 12 horas, para poder tener algo de sueño y poder paliar un poquito sus síntomas. Pero esta exposición al frío había llevado a que el paciente tuviera unos cambios en la piel con la aparición de una cirosis que habían progresado unas ampollas en las extremidades inferiores. Como antecedentes de importancia no había una consanguinidad en los padres, el paciente no estaba tomando ningún tipo de medicamento. El único antecedente de importancia era que tenía una hermana mayor que había muerto en casa, una muerte súbita de lactante pero una prematura de 34 semanas. Al examen físico el paciente estaba en buen estado general, era un paciente que encontramos taquicárdico, hipertensio, con una tensión arterial por encima del percentil 95 más 12, en un paciente que nunca antes se le había evidenciado una hipertensión y una talla que estaba a menos 2.7, desviaciones estándar, configurando una talla baja para su edad. Estas son las imágenes del paciente, como vemos en la primera imagen, tenía unos cambios ictios y formes en la piel con una cirosis muy marcada. En la segunda imagen vemos como un contraste entre la extremidad derecha que no había estado expuesta al frío, vemos unos cambios con eritema, calor, edema que eran mucho más marcados en los pies y que llevaban más o menos hasta el tercio distal del muslo y la extremidad izquierda había estado sumergida en el agua y vemos que había tenido un cambio muy importante tanto en la coloración como en el edema y ya en la parte inferior, en la porción más distal, vemos algunas ampollas en la extremidad en el pie derecho. Y en las manos vemos también los cambios con eritema y algo de edema en las manos, pero sin cambios como en la conformación de la piel, pues no había tenido una exposición importante al frío. Dentro de los exámenes de ingreso solamente tenemos una linfopenia moderada y una sedimentación que estaba levemente elevada en 34. Todos los autoanticuerpos, los ANA, los ENA, los antifosfolípidos, el factor reumatoide estaban negativos. Entonces cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene la piel roja tenemos varias posibilidades, digamos tanto para adultos, para pediatría siempre evaluar la presencia de infecciones. El paciente había tenido unas consultas previas a servicios de urgencia donde le habían dado egreso, pero ya llevaba seis meses de evolución, no tenía elevación de reactantes, no había presentado fiebre. Entonces esto nos disminuía esta posibilidad. Un fenómeno de reino en fase roja, pero vemos que la extensión del compromiso iba hacia muy proximal y era muy marcado el dolor, que no es una característica que esperamos en el fenómeno de reino. Pacientes con congelación pueden tener estos cambios en la piel, pero pues no teníamos el excedente exposicional y la cronicidad. Tampoco con síndrome doloroso regional complejo no teníamos una causa como nos explicara esa noxa que fuera el precipitante para la aparición de los síntomas. Y los síndromes de oreja roja, que en general tenemos los casos idiopáticos y los casos asociados a migraña, pero vemos que tienen un extenso compromiso también de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Entonces surge una propuesta diagnóstica que es la enfermedad de Michel o la eritromelalgia. La eritromelalgia viene de rojo, de melos que es de extremidad y de algia que es dolor. Se han utilizado varios términos en la literatura. Algunos autores hablan de eritromelalgia únicamente para hablar de aquella que está relacionada con síndromes linfoproliferativas y que tiene una excelente respuesta a la aspirina. La eritromelgia primaria que tiene una causa genética o eritromelgia secundaria donde encontramos las causas idiopáticas y las causas secundarias que pueden estar en el siguiente contexto. Estos deben cumplir un criterio de Thomson que están descritos desde los años 80s que debe ser un dolor que mantiene la extremidad, debe estar agravado por el calor, debe mejorar con el frío y se debe presentar eritema y calor en el área afectada. En ausencia de neuropatía periférica, que se descarte que sea una fase roja del reino o que sea una enfermedad de Fabry. Descartamos Fabry también porque si bien los pacientes con Fabry tienen acroparestesias que pueden ser desencadenadas también por algunas situaciones de estrés por el calor, también pueden ser desencadenadas por el frío, pero no mejoran con el frío y no tenía otros hallazgos dermatológicos, gastrointestinales o oftalmológicos que nos hicieran pesar en enfermedad de Fabry. Entonces dentro de las causas, cuando hablamos de eritromelalgia, tenemos causas primarias que son causas genéticas por mutaciones en unos canales de sodio, usualmente el compromiso es simétrico, empiezan en la primera década de la vida y el tratamiento de base pues en el abordaje debe incluir aspirina y esteroides y en las causas secundarias que usualmente el compromiso suele ser más asimétrico, va a depender de la etiología y el manejo va a estar enfocado en la causa secundaria que nos explica la enfermedad. Usualmente estos pacientes debutan hacia la quinta década de la vida, ya miraremos por qué. Dentro de estas causas secundarias tenemos las hematológicas donde las linfoproliferativas son las más importantes, pero estamos hablando de un paciente pediátrico donde los síndromes mieloproliferativos son muy raros y se usualmente debutan desde muy muy temprana edad, inclusive desde la lactancia con citopenias que son muy refractarias al tratamiento. No estaba tomando medicamentos, no había evidencia de un trastorno metabólico, no había una neoplasia y dentro de las causas reumatológicas encontramos el lupus, la artritis reumatoide, las vasculitis y el Sjogren. No hay como en la literatura una descripción, solo se define como que es una manifestación rara de estas patologías y no hay como realmente una frecuencia de qué tanto aparece la eritromelagia en estas enfermedades y realmente en población, si en adultos la evidencia es muy escasa, en pediátricos es casi que inexistente con respecto a la eritromelagia. Está este estudio de los años 90 que es previo a la descripción de las causas genéticas donde encontramos que la mayoría de los pacientes pediátricos con eritromelagia tenían hasta en un 22% una historia familiar, probablemente estos pacientes correspondían al grupo que tenían alguna mutación genética, mientras que los pacientes que tenían eritromelagia con causas secundarias usualmente debutaban en la segunda década de la vida y usualmente tenían un retraso en el diagnóstico de más o menos 6 años. Pero esto tenía un gran impacto en su vida diaria, inclusive algunos pacientes tenían que estar en silla de ruedas porque no toleraban ni siquiera la deambulación y tenían un gran ausentismo escolar y síntomas depresivos asociados. Pero más aún, este cohorte de pacientes pediátricos estaba dentro de un cohorte mucho más grande de 160 pacientes que incluían adultos, donde se evidenció que los pacientes con eritromelagia incluyendo todas las causas tenían una disminución en la expectativa de vida de entre un 15 y un 20% con respecto a la expectativa que hubieran tenido si no hubieran tenido eritromelagia. Entonces es una expresión clínica que va a tener una manifestación importante en nuestros pacientes. ¿Cuáles son los cambios inflamatorios que nos explican el desarrollo de la eritromelagia? Entonces inicialmente va a haber unos cambios arteriolares con activación de las plaquetas y del endotelio va a haber una proliferación de la íntima con una oclusión trombótica, una hipoxia tisular. Esto va a llevar a la producción de prostaglandinas y finalmente a una hiperemia reactiva que nos va a aumentar este chon intravenoso. Aquí es donde entra el sistema nervioso simpático. Como vemos, este sistema nervioso simpático debe activarse y cerrar este chon para que el calor se irradie de la piel y no se perpetúe ni el edema, ni el calor, ni la sensación quemante en la extremidad. Listo. Entonces, este paciente concluimos que tenía una eritromelagia, se le inició manejo con aspirina y se iniciaron los estudios de extensión. La evolución fue tórpida, más o menos hacia el octavo día. Empezó con empeoramiento de la presión arterial, tenía una taquicardia difícil manejo. Se le inician pulsos de metilprenisolona. La presión no mejoró del todo, por lo cual requirió monitorización en codo intensivo, requiriendo manejo de cuatro antihipertensivos. Y por parte de reumatología nos preguntamos, ¿será que esto es un caso de una eritromelagia asociada a hipertensión o será que es una eritromelagia primaria, ya habiendo descartado algunas causas reumatológicas? Cuando tenemos la eritromelagia asociada a hipertensión, tenemos dos escenarios. Que sea una causa idiopática, que tiene una excelente respuesta a esteroides, por lo tanto se propone que tenga una base inmunológica importante, que en seis semanas ya se suele autorresolver y no tiene mutaciones genéticas, mientras que hay otro grupo de pacientes que tienen la mutación que se debe evidenciar por exoma y se han reportado menos de 30 familias en la literatura. Entonces, en cuanto al seguimiento del paciente a los 15 días, tuvimos una mejoría clínica con los pulsos de esteroide, pero estaba con cuatro antihipertensivos y se llevaba con presiones muy limítrofes en el límite superior. Ya habíamos descartado causas secundarias. Se le inició el desmonte de los esteroides al mes, pero sí a la sexta semana. Luego del egreso, exacerbación nuevamente de los síntomas, requería estar todo el tiempo con las extremidades en baldes de agua fría. Y hacia el tercer mes, el paciente acude nuevamente a la consulta de reumatología con el resultado del estudio genético. Esta es la respuesta que teníamos con el paciente con los esteroides. Vemos que había una respuesta moderada, pero todavía tenía unos cambios muy significativos en la piel. Ya el compromiso iba más o menos hasta el tercio proximal de la pierna y los cambios ictiosiformes en la piel habían mejorado de forma muy leve, pero seguían bastante marcados. Y finalmente, tuvimos el resultado del estudio genético que nos confirmó que el paciente tenía una mutación con un cambio de una citocina por una timina que en la proteína hace un cambio por una leucina por una fenelanina en variantes heterocigota, probablemente patogénica, lo cual nos confirmó el diagnóstico de una eritromelalgia primaria. Esta es la mutación de nuestro paciente, está descrita en la literatura. Está asociada a estas canalopatías asociadas con la alteración en el umbral del dolor, en los cuales encontramos no solo la eritromelalgia primaria, sino el dolor paroxístico extremo como causa también autosómica dominante, pero pacientes que tienen mutaciones autosómicas recesivas en este gen se van a presentar como síndrome de insensibilidad al dolor. Entonces, vamos a ver que una gran heterogeneidad de mutaciones nos van a llevar a una expresión clínica muy variable en estos pacientes. ¿Cómo deben ser tratados? El medicamento de elección es un medicamento que se llama mexiletina que no se encuentra disponible en Colombia. La idea es que se debe hacer titulación cada seis meses. La propuesta inicial de tratamiento fue con gabapentin y carbamazepina y nitropurciato para el manejo de la crisis hipertensiva. Algunos pacientes son refractarios y requieren simpatectomías, pero hasta el momento, realmente, si uno busca en la literatura colombiana, no hay descripción de ningún paciente con esta mutación en nuestra población. Este es un caso de la literatura. Vemos unos cambios ictiosiformes muy parecidos a los de nuestro paciente. Estos probablemente un poquito más extremos, con el tinter, el tono rojo y el edema en los miembros inferiores. Esto es con tratamiento con esteroides, una respuesta muy moderada, pero estos pacientes tienen una resolución completa de sus síntomas y de sus hallazgos al examen físico con el tratamiento con los antirrémicos del grupo 1B. Entonces, como conclusiones, podemos llevar a que la eritromelagia es un diagnóstico clínico, requiere descartar causas secundarias, tiene una alta heterogeneidad. Algunos pacientes van a presentarse como un curso insidioso, mientras que otros, un curso súbito con ataques y recaídas de la enfermedad. Se propone que muchas causas de eritromelagia van a estar mediadas por una alteración en la regulación inmune. Todos los pacientes probablemente van a llegar a servicios de reumatología, por lo menos en el ámbito pediátrico. Debemos iniciar el tratamiento con aspirina y esteroides, mientras que llegan los estudios de extensión. Y definitivamente sí, ya tenemos el estudio genético disponible y podemos llegar a este tipo de diagnósticos para ofrecerles un tratamiento un poco más dirigido a nuestros pacientes. Y eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias.